El crono y el hockey de todos. Habéis entrenado el tiempo que habéis entrenado para llegar a este momento, para llegar a este minuto. Ahora sí, bandoleros, el que sea valiente, que debo pasar frente. Venga, vamos al arco, vamos al arco, vamos al arco. Aquí está la partida, aquí está la partida, fuerte aplauso para ellos. ¿De qué lugar? ¿De qué lugar? ¿De qué lugar? Mira, ha llegado el momento, ha llegado la hora, es vuestro momento. Ahora sí, el trabajo de muchos meses se va a ver condensado en estas horas que vienen. Suerte, bandoleros, la sierra espera, hay galope. No pedimos otra cosa que no sea lo de siempre. Salud y justicia. Habiendo esas dos cositas hoy, tendremos la tercera que andamos buscando por esta vida. Como locos, que es la felicidad. Salud y justicia, con lo que cada uno haya hecho, con lo que cada uno haya entrenado. Ni pasos largos en su día, tuvo la cara que tienen los dedos de delante hoy. Cara de bandoleros. Cara de ir a por todas. Cara de ir a reventarlo en la hora, Pepe. Señoras, señores, mucha suerte, querido. Empezamos con la cuenta. Prado del Rey, saludad a los vuestros. Prado del Rey, vamos con los corredores. La gente de Prado Valiente, que me acompañe como una sola voz. Esto arranca la bandolerita en diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, salida. La cara de Joaquín ahora mismo es de concentración absoluta. Tremenda, tío. Tremendo. Tremendo, increíble. 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 Pablo se le pega. ¡Ey, bicharraco! La hueca va a lo fácil. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, dale, Urba! ¡Vamos, chito! ¡Venga, grande! ¡Venga! ¡Suerte, Víctor, dale! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos, chito! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, bicharraco! ¡Vamos, Gloria! ¡Venga, chito! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos, chito! ¡Vamos! ¡Venga, chito! ¡Venga! ¡Venga, chito! ¡Venga, dale, Zuri! ¡Vale, Manu! ¡Venga, Nieves! ¡Vamos! ¡Venga, suerte, Elena! ¡Vamos! ¡Venga, dale! ¡Vamos, chito! 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 disfruten, pasenlo bien venga, mucha suerte suerte, disfruten, pasenlo bien venga venga oye, suerte venga, grande grande, vamos, vamos venga venga, grande eso es bandoneo bueno venga, mucha suerte venga, venga venga, venga venga, suerte venga, mucha suerte venga, suerte Charquito suerte Robert venga, mucha suerte, disfruten disfruten, grande venga, grande, disfruten hombre, que bueno está venga, rutero, mucho ánimo os juro por mi madre que la cara en directo de Joaquín Guerrero impresionaba no sé si lo conseguirá o no lo conseguirá ahí va gente muy buena, muy buena muy buena hoy pero la cara que llevaba era impresionante era de asesino en serie y así has tirado estamos viendo que esta calle da la vuelta por donde normalmente tiraba la carrera y ya aquí se has tirado bastante ahora tienen hasta el bosque unos kilómetros donde la carrera se ordena la gente más rodadora se pone delante va cogiendo un poco de ventaja de cara al sector más técnico en fin así ha sido la salida de la bandolerita